Que estas letras sean una razón para verte sonreír Antes de conocerte, mucho antes de abrazarte Has estado en mi mente y no he parado de pensarte Hoy quiero a ti decirte, mejor dicho confesarte Que a este mundo yo he venido solamente para amarte Hacerte feliz y darte mi amor Siempre para ti, en mi corazón Si tu crees en mi, ahí estaré yo Hacerte feliz con todo mi amor He llegado a tu vida para acompañarte y estar contigo Que sepas mucho, te quiero un buen compañero y tu fiel amigo Confía, estoy a tu lado, que de tu historia seré testigo A donde quiera que vayas como tu sombra Siempre te sigo Hacerte feliz y darte mi amor Siempre para ti, en mi corazón Si tu crees en mi, ahí estaré yo Hacerte feliz con todo mi amor Le, 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 le Ay, 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 siempre para ti, 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 corazón, hacerte feliz, ay, 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 amor Siempre para ti, 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 corazón, hacerte feliz, ay, 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 amor Siempre para ti, 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 corazón, hacerte feliz, ay, 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 amor Siempre para ti, 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 corazón Hacerte feliz, ay, 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 amor Ay, amor, ay, amor Nunca olvides mi nombre Ay, líder González Family Production Dino Valdecano Siempre para ti, 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 corazón Hacerte feliz, ay, 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 amor Siempre para ti, 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 corazón Hacerte feliz, ay, 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 amor